¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Tú vías está perdido? ¿Pero? ¿No que algo lo protegía? ¡Jajajaja! ¡Este es mi momento para actuar! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Jajaja! Ahora sí, ¡es mi momento de actuar! ¡Me voy a hacer pasar por Tobías! ¡Esa rata odiosa! ¡Voy a sembrar el odio y el desprecio entre todos los que lo conocen! ¡Jajajaja! ¡Haré que todos los niños lo odien! ¡Jajajaja! ¡Ahora sí nadie me podrá detener! ¡Jajajaja! Waxico ¡Jajajaja! 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 En el décimo lugar, el sushi de cielo, mar y tierra. ¿No tenía cielo? ¿No tenía mar? Pero sí tenía tierra. ¡Y yo no meto sushi! ¡El sushi es mi vecino! No tenían opciones veganas, aunque me gusta la carne. ¿Pero cómo? El guacamole tenía aguacate. ¡El guacamole lleva aguacate! No tenían descuentos dos por uno, aunque siempre como solo. ¡Yo no puedo hacer nada ante eso! ¡No puedo creer! Este buzón de sugerencia de ajo en la Carlota Capellini estaría... ¡Chunca! ¡Chunca! ¡Mesero! 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 ¡Tráganme esta cohesera! ¿Cómo te atreves a llamarme mesero? ¡Todos ustedes son una mola de malagradecidos! ¡Pero qué falta de cultura, de respeto! ¡No saben apreciar la alta cochina! ¡Lárguense todos de mi restaurante! ¡Largo de aquí! ¡No los quiero ver ya! ¡Ahora sí me voy directito a la Belia Signora, en Italia! ¡Hola, Hilarios! ¿A dónde vas con todo ese equipaje? ¡Bongiorno, Maestra Laila! ¡Me regreso a Italia! ¡A Italia! ¿A Italia? ¿Pero por qué? ¡Desde que acepté a Jesús en mi corazón y traje aquí mi restaurante, todo ha salido mal! ¡Yo, en mis tiempos, era el mejor chef de Italia! ¡Ahí siempre era aclamado por los mejores críticos, mis excelentes platicios! ¡Pero aquí! ¡Aquí solo quieren mis tacos y orciata de limón! ¡Yo me largo de aquí! ¡Hilarios, espérate! ¡No tienes por vencido todavía! Mira, acuérdate que desde que llegaste aquí, Jesús entró a tu corazón. Además, has aprendido muchas cosas. ¿Aprender? ¿Aprender algo aquí? ¡No he aprendido más que los ignorantes, que son los jacobitos! ¡No, Hilarios, acuérdate! Aprendiste a organizar bien tus ganancias y a confiar en Dios cuando había una crisis. Ah, y también, hacer de bendición a los demás con tu restaurante. Así que no quieras volver a tu pasado cuando no tenías a Jesús, porque Dios tiene muchas promesas para ti. ¿Y sabes qué? Me acabo de acordar de una historia. ¿Quieres escucharla? Pues bueno, ¿por qué no? ¡Entonces, que se cuente la historia! Historias de la Biblia Israel vive carne Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, hizo muchos milagros, como cuando abrió el Mar Rojo y como cuando les envió pan del cielo, para que no tuvieran hambre, el maná. Dios le había dado muchas bendiciones a su pueblo Israel, aparte de que les tenía una gran promesa, llegar a la tierra prometida, donde podían vivir libres, en paz y en abundancia. Pero cuando apenas Israel comenzó su viaje por el desierto, en lugar de ser agradecidos con Dios, el pueblo se empezó a quejar y quería volver de nuevo a Egipto. No tardaron en decirle a Moisés, ¿qué es este pan que no tiene sabor? ¡Queremos carne, Moisés! ¡Carne! Ellos deseaban en su corazón las comodidades que tenían en Egipto, a pesar de que eran esclavos en Egipto. Ellos se quejaron tanto con Moisés, que Moisés clamó a Dios y le pidió ayuda para dirigir a este pueblo tan berrinchudo. A Dios no le gustó para nada la actitud del pueblo de Israel. No le gustó cómo comenzaron a desear su vida pasada y que eran malagradecidos por todos los milagros que Dios había hecho con ellos. Así que Dios le dijo a Moisés, Dile al pueblo que van a comer carne, pero no van a comer nomás por un día, ni dos, sino que hasta por un mes entero comerán pura carne. ¡Tanta carne van a comer hasta que se les salga por las narices y se harten de ella! Porque menospreciaron a su Dios y todas las bendiciones que les había dado hasta hoy. Y así fue. Un fuerte viento vino desde el mar y trajo muchas codornices. Eran tantas codornices que el pueblo de Israel las juntaba de montones. Pero cuando apenas estaban masticando las codornices, Dios se enojó mucho contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave, haciendo morir a muchos del pueblo. Ese lugar fue llamado tumbas de glotonería, porque ahí enterraron al pueblo codicioso. Después de esto, el pueblo se entristeció por haber pecado contra Dios y continuaron su viaje por el desierto. Viste, Hilarius, el pueblo de Israel quería regresar a Egipto en donde eran esclavos, no más porque querían comer carne y querían tener más comodidades. Y así como Dios los quería llevar a la tierra prometida, Dios tiene grandes planes para ti, Hilarius. Y también para todos los niños que aman a Dios y obedecen su palabra. Así que no estés triste y quieras volver atrás. Sigue adelante, Hilarius, a pesar de todas las dificultades. Muy bien, Hilarius, ¿qué te parece si hacemos una oración para no anhelar nuestro pasado y estar firmes en Dios? Seguro que sí, maestra, claro que sí. Muy bien, repite después de mí. Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias por la palabra de hoy. Te damos gracias por la palabra de hoy. Te pedimos perdón, te pedimos perdón, si nos hemos desviado de tus planes, si nos hemos desviado de tus planes, por estar enfocados en nuestro pasado, por estar enfocados en nuestro pasado. Ayúdanos a permanecer en lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a permanecer en lo que tú quieres para nosotros. Para poder agradarte siempre. Para poder agradarte siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Molto, molto gracias, maestra Laila! Iré a disculparme con mis clientes. Y para esto haré. No les dejan en la gratis para todos. ¡Guau, qué rico, Hilarius! Pero primero vamos a... La verdad de la semana. No me acuerdo nada del examen. Ya estudié. No recuerdo nada. Piensa, piensa, piensa. En Filipenses 313 dice, una cosa hago, olvidando lo que está atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Entonces, eso haré otra vez. Ay, si me regreso. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Filipenses 313 Ah, pero recuerdo un versículo. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Filipenses 313 Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Filipenses 313 Filipenses 313 En Filipenses 313 Sí, sí. ¡Joder! Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo un amigo para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo a mis papás para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo a Jesús para agradecer Tengo a Jesús para agradecer En la mañana y en la noche tú debes saber Mis papás, mis maestros, mis amigos también Yo les agradezco y les trato bien Nunca dejaré de elevar mi voz Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios Siempre estaré agradecido con Él Él es mi Dios y mi amigo bien Tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Hola niños, la manualidad de hoy es un globo aerostático súper bonito y fácil de hacer. Los materiales que necesitamos son una hoja blanca, una hoja azul cielo y cuatro de los colores que prefieras, tijeras, pegamento, un plumón negro y un color café. Lo primero que haremos será recortar pedazos de hoja blanca en formas de nubes, yo hice 6. Luego doblaremos una hoja de color por la mitad y dibujaremos la forma de un globo aerostático a la mitad y recortamos. Al desloplar la hoja nos queda algo así. Haremos lo mismo con las demás hojas de colores menos con la azul cielo. Ya que tenemos recortadas nuestras hojas en forma de globos, pondremos un poco de pegamento en la parte recta y de esa orilla vamos a pegar todos los globos, así como lo estoy haciendo yo. Podemos ver que ya está agarrando forma. Ahora vamos a acomodar las nubes y el globo aerostático en la hoja azul cielo y pegamos. Te recomiendo que dejes suficiente espacio abajo del globo aerostático, ya que ahí pondremos una canasta y un letrero. Ya que están pegadas las nubes y el globo, dibujamos una canasta con el color café y con el plumón negro hacemos unas líneas hacia el globo como si fueran las cuerdas que sostienen la canasta. También puedes colorearla un poco. Yo la hice así, pero tú puedes dibujarla y decorarla como a ti te guste. Usa tu creatividad. Después en un papel escribimos con el plumón negro la frase del versículo de esta semana que dice Esforzándome por alcanzar lo que está delante. Le ponemos un poco de pegamento y lo colocamos en la hoja, abajito de la canasta. Si gustas también puedes decorar este letrero. Ya para terminar nuestra manualidad, dibujamos unas líneas de la canasta al letrero, como si fueran las cuerdas. Y además podemos hacer unos pequeños pajaritos alrededor del globo aerostático y las nubes. Hacemos los últimos detalles y listo. ¿Viste que fácil estuvo? Te invito a que hagas esta manualidad y pongas en práctica el versículo. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.